... ¡Gracias! 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 Su estilo personal e intransferible difícilmente tendrá continuidad. El día que deje de cantar algo que no deseamos que suceda quedará de él una manera personal de ser el sentimiento y, sobre todo, el recuerdo de uno de los cantadores más singulares de este siglo. Y ya no volveré a verte me iré muriendo de pasión si no puedo en él yo te invito y 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